Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les voy a hablar un poco sobre las cosas más importantes para que comiences tu canal en este 2023 desde cero. Pero antes de comenzar con el video no olvides suscribirte, darle like a este video y activar la campanita de notificación, así sabrás cada vez que subo un nuevo video. Así que sin más, ¡comenzamos! Número 1. Antes de empezar. Como seres humanos es muy natural tener miedo a intentar cosas nuevas. Puede que nos sintamos muy nerviosos y ansiosos ante la idea de exponernos a muchas personas en internet y por esta razón es por la que procrastinamos en vez de comenzar nuestro canal. Para superar esto debemos poner de lado todas las excusas o razones por las que no hemos comenzado con el canal aún. Antes de subir mi primer video tuve este mismo problema, ya que siempre me encontraba diciendo que quería hacer un canal, quería empezar un canal, pero nunca lo hacía realmente. Porque no tenía una cámara, no tenía un setup, no sabía editar muy bien y un montón de excusas que realmente eran tontas. Hasta que un día pensé que cómo iba a tener todo esto que ni siquiera había empezado realmente. Incluso ahorita me cuesta mucho empezar a grabar un video como decir, hoy voy a grabar, realmente siempre lo dejo para después. Y esto me causa muchos problemas al momento de tener videos listos para el canal. A pesar de que ahora es mucho más fácil para mí en comparación a cuando comencé. La verdad es que no existe un momento adecuado o perfecto para comenzar un canal. No existe un momento en el que tú dices, bueno, hoy puedo comenzar el canal. Así que yo te recomiendo mucho que comiences lo más pronto. Número 2. Olvídate de los números. Lo que yo te recomiendo mucho es que te olvides de los suscriptores, te olvides de la cantidad de views que tienes y hacer como que estos no existen. Lo importante es por qué quieres crear videos. Por qué quieres crear videos si nadie los estás viendo. La respuesta es muy sencilla. Porque te gusta, tienes que crear contenido que es auténtico y contenido que hable realmente de quién eres. Y con el tiempo encontrarás el tipo correcto de público que verá tus videos. En esta etapa de comenzar tu canal no es necesario que te estés comparando continuamente con otros canales y de que tampoco estés viendo los números, ya que esto no es muy importante. En vez de estar haciendo esto, debes estar pensando en qué contenido debes hacer y qué contenido puedes ofrecerle a tu público. De esta manera encontrarás más suscriptores y más vistas. Te recomiendo mucho que crees contenido que realmente te apasione. Ya que al momento de construir un canal, hacer lo que te gusta es la clave para su éxito. Ya que si haces muchos videos de cosas que no te gustan, te vas a aburrir muy rápido y te vas a sentir muy cansado. Ya que para construir un canal lo que necesitas es tiempo y muchas ganas. Y puede que nunca llegues a la meta si comienzas a hacer videos por las razones incorrectas. Por esta razón es que en lugar de priorizar los números que tiene tu canal, debes priorizar el contenido que estás brindando. Incluso si no te va bien con el video y si el video tiene pocas vistas, no te vas a sentir tan mal porque en realidad estás haciendo algo que sale de ti, algo que te gusta mucho. Número 3. Prepárate para lo peor. Bueno, con este punto no trato de desmotivarte o decirte que tu canal directamente va a ser un fracaso. Lo que trato de decirte es que equivocarse o fallar es algo súper normal que nos pasa a todos. Ya que tenemos que aprender de nuestros errores, aceptar críticas y adaptarnos a todas las cosas malas que nos pasen. Porque sin los errores no hay reflexión. Y sin la reflexión, ¿cómo vamos a encontrar la manera de hacer las cosas mejor? Así que te recomiendo que te acostumbres a que tu primer video sea el peor y que los siguientes 100 sean más o menos. Pero ten seguro que cada error que cometas en un video será como una lección y que cada siguiente video será mejor que el anterior. Ahora, en esta etapa del video les voy a hablar un poquito sobre cosas más prácticas que tienes que hacer para comenzar tu canal. Número 1. Encuentra tu nicho. No tienes que encontrar un nicho con el que te vas a quedar para siempre en tu canal, sino anclarte como a una idea en general. Y si no tienes ninguna idea en general, comienza a hacer videos que realmente te gustan. En otros videos te dicen que tienes que encontrar un nicho para poder comenzar tu canal. Y yo siento que esta es una de las razones por las que muchas personas no se animan nunca a comenzar un canal. Pero bueno, digamos que ya tienes una idea. Lo que yo te recomiendo es que en vez de estar pensando mucho en esa sola idea, te comiences a enfocar en tu público y en qué tipo de contenido a ellos les gustaría ver. Qué les gusta, qué tipo de personas son y qué contenido les interesa. Una vez que tengas esto claro, debes comenzar a hacer videos para ellos. Por ejemplo, si quieres comenzar un canal de maquillaje, piensa en qué otro tipo de videos a estas personas les interesaría. Por ejemplo, maquillaje, reviews de productos, técnicas de maquillaje, estilos. Te recomiendo que no te enfoques solo en un tema, ya que debes hacer una lista de más o menos qué tipo de videos le gustaría a tu audiencia. Una vez que hagas esto, más personas como tu audiencia llegarán a tu canal interesados en tu contenido. Número 2. Crea tu marca. Bueno, este paso no tienes que hacerlo específicamente apenas comienzas tu canal, ya que me imagino que quieres comenzar a enfocarte más en tu contenido y esto está súper bien. Pero recuerda que una vez que ya has comenzado con tu canal, tienes que tener en cuenta que con el tiempo vas a tener que establecer una marca si quieres seguir adelante con tu canal. Debes pensar en qué es lo que hace tu canal único. Quizás tienes tu propio estilo, tu propio estilo de edición y tu propio estilo de thumbnails, que son algo muy específico de cada canal. Cualquier cosa que te hace diferente, debes seguir haciéndolo porque la repetición es lo que crea tu marca. Ya que la clave es ser un canal predecible. Ya que las personas aman cuando saben qué otra cosa harás. Es como crear confianza con tu público. Una vez que tu público ya confía en tu contenido, siempre van a volver. Número 3. Graba. Sé que existen un montón de cosas muy importantes en cuanto a grabar, como el equipo, el escenario. Pero hoy les quiero hablar sobre el esencial de grabar. Lo que necesitas esencialmente es cualquier tipo de equipo que pueda grabar, ya sea un teléfono o una cámara. En mi caso, yo para grabar uso la cámara de mi teléfono. Lo que he aprendido ya en estos pocos meses que hay en YouTube, es que no se trata sobre el tipo de equipo que tienes, sino de la postproducción de tu video. Y la manera en que usas tus equipos. Asegúrate de configurar bien tu teléfono o tu cámara en el momento que vayas a grabar. Para que así puedas sacarle el mejor provecho. No debes pensar que necesitas tener el mejor teléfono, la mejor cámara, el mejor equipo, las mejores luces. Porque al final, si el contenido no es bueno, nada de esto importa. En cuanto a la iluminación, yo recomiendo siempre que comiences con la luz natural. Porque incluso si tienes la mejor cámara, pero tu iluminación no es buena o no es la correcta, los resultados serán muy malos. Así que debes tener esto muy presente antes de hacer un gasto en una cámara muy cara. Bueno, grabar videos por primera vez es muy frustrante para muchas personas. Especialmente si vas a hablar directamente a la cámara. Ya que hablar directamente a la cámara no es algo natural para nadie. Mis primeros videos hablando a la cámara directamente, ahorita mismo los veo y me dan como un montón de penas. Siento que están horribles. Ya que me veía súper incómoda. Si planas grabar este tipo de videos que estoy mencionando, te sugiero mucho que practiques una y otra vez las tomas que quieres hacer. Te recomiendo mucho que grabes varios videos de prueba y verlos muchas veces. Así ves las fallas y ves qué tal lo hiciste. Pasa mucho que cuando estamos grabando directamente a la cámara nos quedamos en pausa con nuestro diálogo. Por ejemplo, yo siempre digo como... O uso este montón de moletillas como ok o bueno. O también me pasa mucho que me distraigo de lo que estoy contando. Para evitar esto, te recomiendo mucho que prepares un guión escrito a mano de una manera muy sencilla. O que hagas una lista de puntos de los que quieres hablar en tu video. Ya que esto ayuda un montón. Incluso si no te gusta hablar mucho en cámara, te recomiendo que puedes hacer voiceover o si no, animar tus videos. Por aquí voy a poner un par de ejemplos de lo que puedes hacer si no te gusta hablar directamente a la cámara. Algunos tips para grabar que me ahorran un montón de tiempo al momento de hacerlo es tener una lista de temas. Y una descripción breve de cómo quiero grabar cierta parte del video. De esta manera ya tengo visualizado qué es lo que quiero que tengan mis videos incluso antes de empezar a grabar. Número 4. Edición. Al menos que sea un video de risa o un video de disculpas, asegúrate de siempre borrar las tomas en las que lloras, gritas o te frustras. Editar es algo que vas a tener que aprender sobre la marcha una vez que comienzas con tu canal. Aprender a editar puede sentirse como algo infinito y muy difícil ya que hay un montón de efectos, transiciones y herramientas que puedes usar. Pero una vez que ya lo dominas y lo haces bien, esto puede ayudarte mucho a cómo contar una historia. O incluso hacer tus videos mucho más entretenidos. El programa de edición correcto hará que todo este proceso sea mucho más fácil. Pero cuando estás comenzando no necesitas ser un experto editando y mucho menos agregar un montón de efectos a tus videos. Porque a veces menos es más. Te recomiendo que primero trates de entender qué tipo de video quieres crear y qué tipo de edición necesita este tipo de video. Por ejemplo, cuando comencé mi canal yo solamente me grababa hablando a la cámara y para este tipo de video yo solamente tenía que hacer cortes y agregar imágenes. Para esto existen un montón de programas y aplicaciones, por ejemplo Filmora, que es el programa que he usado siempre desde que comencé y me gusta mucho porque es súper fácil y es muy intuitivo. Este programa es tanto para computadora como para celular y es el que más recomiendo. Sé que existen un montón más pero no los he usado aún así que este es el que más me gusta. Te recomiendo mucho que antes de que decidas estar en un programa de edición comiences con uno que sea gratis y uno que no hayas usado antes. Número 5. Miniaturas y títulos. Estas son dos de las cosas más importantes en tus videos ya que esto determina si las personas los verán o no. Si hacen clic sobre ellos o no ya que esto es como un sneak and peek de lo que verán en tu video. Es tratar de vender el video incluso antes de que las personas lo vean. Si el título o la miniatura de tu video no son lo suficientemente convincente, no importa si el video es el mejor video que has hecho. Las personas no lo van a ver porque no tienen ni la más mínima idea de lo que se trata. Ya que la mayoría de la gente decide en segundos si quieren ver el video o no. Y esto lo deciden en base a la primera impresión del video. Lo que recomiendo es que no le pongas el primer título que se te viene a la mente a tu video. Si no, haz unas listas con posibles nombres y elige el mejor. Igual te recomiendo que hagas con la miniatura. Te recomiendo que hagas diferentes bocetos que elijas el que más llama la atención de tus ojos. Número 6. Solo súbelo. Subir un video es la parte más sencilla de todo este largo proceso. Pero entiendo que para un montón de nosotros el final del proceso es la parte más estresante. Puede que incluso a segundos de subir tu primer video tengas la duda de que si hiciste tu mejor esfuerzo o notaste un pequeño error de edición. Y prefieres pasar muchas más horas editándolo para que sea perfecto. Pero al final del día, listo es mejor que perfecto. Y lo más probable es que quizás nadie note ese pequeño error. Solo tú. Así que solo súbelo. Luego de que ya subiste tu primer video, tienes que acostumbrarte a subir videos constantemente y programarlos. Esto será esencial para hacer crecer tu canal. Sé que comenzar tu canal al principio puede dar mucho miedo y puede que tengamos un montón de preguntas de cómo hacerlo. Yo aún tengo este tipo de preguntas y aún se me hace muy difícil subir videos. O incluso grabarlos. Pero una vez que ya lo hago, sé que no será el mejor video que he hecho, pero sí será suficiente para seguir creciendo. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que este video sea muy útil para ustedes para motivarlos a comenzar su canal de YouTube. Si tienes alguna pregunta con relación a este tema, no olvides dejarla en los comentarios y con gusto voy a estar respondiéndola. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Bye!